bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo miren nomás el color que va abriendo esta rosa del desierto color caramelo es un color amarillo y un poco anaranjado tiene varios colores en su flor se mira muy bonita la flor nada más que es un poco chica pero se mira muy muy bien el color que abre esta planta lleva bastante floración en todas sus ramas que tiene nada más que esta planta se había querido secar había entrado un poco pudrición en sus ramas aquí es donde tenía un poco y la iba a podar pero la dejé porque tenía algunos botones que iba a abrir y ahorita ya está abriendo sus flores pero aquí ya le sana un poco en su otra rama que tenía aquí esta sí la tuve que apodar porque se secó toda y hasta aquí le corte y ya lo que estoy viendo que lleva todos sus brotes de las ramas que va que va a echar aquí se miran donde van saliendo esta planta es muy buena para florear está en cuanto se le caen las flores y luego empieza otra vez a echar más botones en su otra rama también lleva más floración que abrió esta ya tiene algunos días que abrió esta flor ya se le va quitando un poco el color pero es un color muy bonito de esta rosa del desierto que es color caramelo aquí lleva más floración en todas sus ramas lleva bastante floración esta planta es muy buena para echar bastantes flores acá abrió otra también y hace algunos días que van abriendo y se les va quitando el color en todas sus ramas va muy bonita lo que estaba pensando era cortarle estas dos ramas para que se fuera igual que esta cuando fuera creciendo se vaya desarrollando parejo las las tres ramas porque aquí ya le cortamos la de en medio porque tenía pudrición y ya no se mira muy bien la planta con sus dos ramas nada más si le cortamos las ramas a esta planta vamos a tratar de hacer bastantes plantas nuevas injertadas para no perder estas ramas que tiene que están muy buenas para injertar miren nomás el brillo de las hojas se mira muy bonitas están un poco manchaditas las hojas se miran muy bien y así de todas estas ramas de estas dos podemos hacer varias plantas nuevas para que la planta también se mire muy bien tratar de dejarle sus ramas igual y se mire en forma de arbolito la planta y no desperdiciar estas ramas que podemos hacer injertos nuevos y tener otras plantas nuevas de esta rosa del desierto todas sus ramas están llenas de botones por eso no lo había querido podar voy a esperar que abra todas sus flores y ya después le cortamos sus ramas para que quede igual los tres ramas iguales del mismo tamaño y se mire más mejor la planta es un muy bonito color de esta rosa del desierto bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo